Hi, mi nombre es Mariel, vengo desde Providence, Rhode Island. Me vine a operar con Ayshen Yen. Y mi meta es vivir una vida saludable y bajar el peso deseado. Un trato muy bueno recibí, son el doctor muy amable, las enfermeras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.